que pasa amigos y amigas de youtube estamos en un modo de juego del modo adversario que se llama en estado de sitio es la número 2 como puedan ver y de lo que trata básicamente es de que nosotros somos unos atacantes vestidos de lobos muy guapos claro y lo que tenemos que hacer es ir a reventarle la vida a los tres claro que nosotros sólo tenemos esta escopetilla de mierda y ellos tienen vamos mierda ellos tienen de carabina lanzacohetes bueno ellos tienen ahí de todo lo que sí es que ya le causé un poco de daño al mamon ese así que me siento feliz vamos a ver qué tal vale me he cargado a uno cargamos esto a ver ahora no se ve nadie ajá interesante como entro aquí para que me quede pillado con una puta hola hijo de puta míralo nos está esperando ahí raptor que campero es bueno que realmente creo que es lo que tiene que hacer no tiene que sobrevivir pero vamos está más muerto bueno eso digo yo jodid el árbol este vale ya se lo cargaron vale hemos ganado está un poco jodido la verdad porque son demasiado los que atacamos espero que me toque de nuevo en lo de los atacantes jajaja porque si no la verdad es que es un poco difícil sobrevivir ahí en los defensores también estaría estaría bien estar ahí en los defensores porque pues claro pruebas las dos modos de juego igual y si porque como me hice una baja posiblemente si me pongan en en los defensores vamos a ver que cargue esto a ver qué a ver qué tal a ver qué me toca hoy y que si soy defensor le te lo he dicho claro como como me ha tocado estar hace como me ha hecho una baja supongo que por eso me ha tocado bueno a los que hemos hecho bajas sobrevive por cuatro minutos es que la verdad es que cuatro minutos y te la e dios es que no puedo subir vale me he cargado ahí no sé a cuantos así que perfecto 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 es que mira el truco es no dejar los que lleguen porque claro a ver mira ves perfecto 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 de carga y nada más nos queda una un poco jodido esto ahí vale claro es que lo importante es que no lleguen a la casa lo malo es que ya llegaron vale me he cargado una hola y ese dónde está qué dices ese ni siquiera estaba ahí a ver ya nada más queda uno de nuestros compañeros a ver sí ya nada más queda este solo contra el mundo nada va a morir en 3 2 1 ahí está jajaja pobrecilla le ha metido en toda la cabeza partida perdedor pero pero no que falso y que fea partida es esta eh va pues no me gusta si quiero continuar pues vale básicamente se trata de esto chavales si les gustó dale like suscribanse y como siempre abajo dejaré la crew y mi ID de playstation para que puedan jugar con nosotros y perdón con el móvil jeje y pues ya está ya está ya está ya está ya está ya está ya está